En este video queremos mostrarles una página web muy interesante que se trata de un museo virtual de minerales y moléculas al cual se accede a través del link de display que está a la derecha y arriba y allí encontramos tanto minerales como orgánicos que son muchos de ellos de interés desde el punto de vista de la edafología. Por ejemplo, la materia orgánica del suelo. Cuando nosotros vamos hacia ese sitio, al micrositio de la materia orgánica del suelo, nos encontramos con que aparece allí un modelo, una representación esquemática de una molécula orgánica del suelo la cual podemos hacer girar desplazando el mouse o bien acercarla para observar con más detalle algunos de sus componentes por ejemplo este grupo fenólico aquí o alejarla para tener una visión de perspectiva. Vemos sus componentes elementales ya que cada átomo está indicado con un color diferente o bien podemos mostrarla en espacio lleno para dar una idea de cómo es su estructura en la naturaleza. Así como hemos visto la materia orgánica, podemos volver a los displays y buscar algún componente mineral por ejemplo la gipsita, que no es otra cosa que hidróxido de aluminio. Una molécula que químicamente escrita en forma tan simple como aluminio oxidirilo 3 en realidad en la naturaleza es criptográficamente mucho más compleja y forma láminas de un mineral que vamos a utilizar mucho en la ufología porque está fuertemente relacionado con la síntesis de las arcillas de los suelos. Así es que podemos ver la gipsita, podemos ponerla de distintas formas en distintos planos y analizarla. De la misma manera volvemos a los displays y podemos buscar otra molécula y allí vamos a encontrar el yeso, aquí abajo vamos a encontrar por ejemplo la calcita, la dolomita pero eso ya se los dejaría para que lo investiguen ustedes. Otro desafío que les planteo es yendo aquí arriba de la página nos encontramos con el diamante y el grafito ¿Por qué dos compuestos que no son otra cosa que carbono elemental son tan diferentes en sus propiedades físicas y químicas? ¿Por qué uno es el mineral más duro de la naturaleza y el otro es un excelente lubricante? Eso se lo dejo para que lo investiguen ustedes analizando las características de cada una de las disposiciones cristalográficas tanto del diamante y como del grafito. Gracias por ver el video.